Este penúltimo fin de semana de la temporada vacacional de verano, Acapulco en sus tres zonas registró una ocupación hotelera del 80.7%. Playas de la zona tradicional tuvieron una presencia importante de bañistas. Turistas como Janely aseguran que pese a que es aún visible los efectos que dejó el huracán Otis, el servicio y la atención que prestan los turisteros es de lo mejor. Ella viene acompañada de su familia desde la Ciudad de México y no es su primera vez en este destino y hasta el momento no tiene ninguna queja, al contrario señala que ha sido una estadía muy bonita y positiva. Pues yo tenía mucho tiempo que veníamos seguido, pero ya tenía años que no venía y ahorita como grupo es la primera vez que venimos. ¿Y cómo lo ve? ¿Cómo encuentra Acapulco después de todo eso que se veía? Híjole, pues todavía hay muchos espacios que están muy deteriorados todavía, que todavía no establecen o reestablecen al 100%, pero dentro de todo pues bien, bien los servicios ahí van, los servicios están bien, la gente muy amable, muy dispuesta a recuperarse. Nosotros los vemos como muy entusiastas, perdón, muy esperanzados y pues ahí van. Ignacio Pérez, Imágenes, RTG Noticias, Maui Ortiz. Crédito Cualquier de México